Buenas noches. Bienvenidos, comenzamos aquí un periplo de entrevistas que vamos a mantener con diferentes representantes del Ayuntamiento de Benalmádena para conocer de primera mano la labor, la gestión que se está haciendo desde el Ayuntamiento del Municipio de Benalmádena. Y hoy vamos a comenzar estas entrevistas con Enrique García, que es el portavoz de Costa del Sol, si puede, en Benalmádena. Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. Yo siempre me hago una pregunta a estos partidos que se dicen que es Podemos, pero que no lleva el nombre de Podemos. ¿Soy Podemos o no sois Podemos? Podemos no se presentó a las municipales con el nombre, apoyó a candidaturas de Unidad Popular. Podríamos decir que Costa del Sol, si puede, es un subconjunto, es la herramienta municipalista de Podemos, en nuestro caso de Podemos Benalmádena. Podemos Benalmádena tiene una pequeña estructura que cuenta con Costa del Sol, si puede, que es una herramienta municipalista. También tiene un grupo de trabajo de jubilados, tiene también enlace a nivel provincial, a nivel regional. Digamos que Costa del Sol, si puede, es un subconjunto dentro de Podemos Benalmádena, una herramienta. Eso significa que os lleváis todos bien, ¿no? Que o hay discrepancia entre unos y otros. Bueno, te voy a verla porque en todos los partidos hay discrepancia dentro del mismo partido. Eso significa que somos los mismos. Lo que pasa que en Podemos Benalmádena hay 651 inscritos, todos no son de Costa del Sol, si puede. La candidatura, como ya te he explicado, de Costa del Sol, si puede, es un subconjunto. Entonces, digamos que Podemos, Benalmádena es más amplio y no es solo Costa del Sol, si puede, Benalmádena. Pero vosotros cuando tenéis que llevar a cabo una labor, una gestión, tenéis que tomar una decisión en el ayuntamiento, ¿tenéis que consultar a Podemos o no? Nosotros tenemos dos asambleas mensuales, una para preparar mociones, propuestas y estrategia política, donde están, como no puede ser de otra forma, y forman parte en esas reuniones, participan miembros de Podemos Benalmádena, cargos orgánicos, como el secretario general de Podemos y demás. Y digamos que en la asamblea del círculo, que se reúne una vez al mes, también se consideran y se toman decisiones de manera conjunta. Somos los mismos, simplemente que en Podemos hay mucha más gente. En el ayuntamiento de Benalmádena son cinco partidos los que estáis conformando el gobierno actualmente. ¿Qué consejalías son las que está dirigiendo tu partido? Bueno, nosotros llevamos una oficina de rescate ciudadano y una consejalía de vivienda, que antes no existían, y también nos encargamos del portal de participación ciudadana telemática, la modernización de la administración local, informática, y bueno, esas son, digamos, las principales delegaciones. ¿Habéis apostado muy fuerte por la modernización tecnológica en Benalmádena? Sí, porque, bueno, había un atraso considerable, había mucha opacidad, porque tampoco permitía la tecnología que se compartiera la información de manera adecuada y que fuera transparente. Cuando llegamos nos encontramos con ordenadores, nosotros los llamamos Lentium 4, porque estaban obsoletos, eran del siglo pasado, y estábamos intentando poco a poco, con mucho esfuerzo, ir cambiando todo eso. Habéis llevado a cabo lo que llamáis el portal del ciudadano. Entiendo que para facilitar el que el ciudadano se acerque a vuestra labor y para hacerle más fácil cualquier gestión que tenga que hacer. En este sentido, sí me gustaría dejar claro un par de cosas. El portal de participación ciudadana ha sido un trabajo en el que se ha colaborado estrechamente con la concejalía de participación, que aunque lleve también participación presencial en asambleas ciudadanas y demás, son compañeros de Izquierda Unida los que llevan participación. Nosotros hemos facilitado la colaboración con nuestros compañeros del Ayuntamiento de Madrid. El portal de participación ciudadana es muy similar al haber colaborado y trabajado con ellos. Se ha hecho en streaming y también mi compañero Juan Ramón ha tenido reuniones presenciales con ellos. Y han permitido que ese portal de participación ciudadana, de esas características y tan potentes, sea el primero a nivel andaluz y uno de los primeros de España. Sin, y quiero agradecer al Ayuntamiento de Madrid y a los compañeros de Izquierda Unida, porque sin ellos no hubiera sido posible. ¿Y cómo lo puede utilizar el ciudadano este portal? Bueno, hay varios niveles. Desde simplemente hacer algún comentario o participar en un debate, hasta una serie de votaciones que se pueden llevar a cabo, que pueden permitir incluso que eso sea considerado por el equipo de gobierno y además tengan la obligación, siempre que sea técnicamente posible y administrativamente viable, de que el equipo de gobierno tenga que llevarlo a cabo. Otro de los aspectos que abordáis, si no me equivoco mal, es tu consejalía, la de vivienda. Tiene mucho que ver con la labor que estáis desarrollando en el tema de los desahucios. Es bien sabido que a nivel nacional, una de las apuestas importantes que ha llevado a cabo vuestro grupo Podemos es el tema de los desahucios. También se ha fortalecido aquí en Benalmádena el tema de ayudar a las personas que tienen problemas con la vivienda. Bueno, nosotros en nuestra candidatura, en Costa del Sol Si Puede, además de ser todos los miembros de Costa del Sol Si Puede, miembros de Podemos, había también muchos compañeros y compañeras que pertenecían a la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces, llevaban mucho tiempo luchando contra los desahucios con una metodología que no tiene nada que ver con la que utilizamos nosotros ahora desde las instituciones, pero sí contaban con una experiencia muy grande en esas funciones. Cuando entramos a la institución municipal, nos encontramos que esa temática no se estaba atendiendo, había muchísimos desahucios hipotecarios en Benalmádena y nosotros teníamos la posibilidad de trasladar la experiencia de las plataformas ciudadanas a la institución local. Y eso es lo que hemos hecho al principio en la oposición, con menos medios, recursos y presupuesto, y después formando parte del equipo de gobierno. Porque nosotros teníamos un problema grande, que era el tema de los alquileres. Aunque teníamos controlados los desahucios hipotecarios, pero el problema surgía porque en los alquileres había veces que el propietario tenía la misma situación que el inquilino. Entonces necesitábamos ayudas al alquiler social que se pagarán con fondos propios municipales y eso es lo que estamos gestionando, es una de las vías que estamos gestionando de la oficina de rescate. ¿Habéis conseguido el 100% parar los desahucios que se iban a provocar aquí en Benalmádena? Los desahucios hipotecarios sí, se han paralizado al 100%. Hicimos una ronda de contacto con todas las entidades locales del municipio. La moción que presentamos para declarar a Benalmádena, municipio libre de desahucios sin alternativa habitacional, se aprobó por unanimidad en el Pleno y eso ha sido para nosotros una herramienta muy útil a la hora de negociar con los bancos. Entonces, hasta el día de hoy, sí podemos decir que se han paralizado el 100% de los desahucios sin alternativa habitacional de los usuarios que nos llegan. Si se produce otro del que no somos conscientes y no hemos podido ayudar, pero de todos los usuarios de la oficina de rescate se han paralizado todos. Enrique, quien nos está viendo está diciendo ah, pues ya sé yo, ¿quién me tengo que dirigir cuando tenga un problema? ¿Es así? ¿O sea, los ciudadanos se pueden dirigir a vosotros si tienen un problema con la vivienda? Los ciudadanos... Lo deben hacer, diría yo. Deberían, deberían dirigirse a nosotros, pero no por nada. No es que... No es un orgullo y ojalá nuestro trabajo pues no existiera. No hubiera que hacerlo. No hubiera que hacerlo. Claro. Nosotros contamos con la experiencia necesaria y los medios adecuados para ayudarles. Todo el que tenga un desahucio hipotecario, sobre todo en los hipotecarios, porque la efectividad es enorme, nosotros no solo nos dedicamos a eso, aparte de gestionar las ayudas al alquiler, pues también asesoramos en cláusulas suelo, en gastos de formalización de hipoteca, también hay un servicio de atención psicológica a víctimas de desahucios, hay mucha gente que llega a nuestra oficina con unos sentimientos de culpa muy grandes, nos dimos cuenta que había un fracaso en el proyecto de vida muy duro y necesitamos, además, en colaboración con Podemos Andalucía, Podemos Andalucía presentó una proposición no de ley en el Parlamento Andaluz que correlacionaba, de alguna forma, el índice de suicidios con los desahucios y casos de depresión mayor, y entonces vimos la oportunidad de poder hacerlo, no se hubiera podido llevar a cabo estando en la oposición, lo hicimos una vez que entramos a formar parte del equipo de gobierno. Claro. ¿Tenéis contabilizado? ¿A cuántas familias habéis ya atendido en estos aspectos? Como tenemos muchas vías de actuación, habría que diferenciar un poco, ¿no? Nosotros empezamos atendiendo a desahucios puro y duro, ahí englobamos alquileres y hipotecas, ahí estaremos en torno a unos 250, 260 familias atendidas, luego están las ayudas al alquiler, las ayudas al alquiler, tenemos un presupuesto de unos 300.000 euros correspondientes a dos partidas, eso va a permitir que lleguen a unas 180 familias, actualmente empezaron a concederse en febrero, actualmente hay 30 familias, 30 que ya están percibiendo la ayuda, el procedimiento es un poco largo, hay que hacer muchas comprobaciones para que las ayudas las perciban las familias que realmente la necesitan. Porque hay mucha picaresca también, que todo hay que decirlo. Sí, pero no se puede generalizar, la mayoría, la inmensa mayoría de los casos son personas que realmente lo necesitan, te pueden a lo mejor falsear algún dato, y para eso están los técnicos, que lo verifican, lo comprueban, y cuando se concede una ayuda es porque ya reúne todas las garantías de que esa familia realmente es adjudicataria y tiene derecho a percibirla. ¿Cuáles son los parámetros que hay que cumplir o qué requisitos hay que cumplir? ¿Lo sabes de memoria o no? A grosso modo, ya te digo que tiene unas variables que hay y tal. Bueno, primero la cuantía, la cuantía es el 40% de la cuota de la renta de alquiler durante 12 meses para rentas que no superen los 600 euros. Eso se hace un seguimiento, aunque se concede, se va haciendo un seguimiento, el usuario tiene que presentar el recibo y si cambia su situación para mejor o para peor, pues se modifica y se vuelve a baremar. Eso lo hace una trabajadora social de nuestra concejalía, también tenemos un administrativo en la concejalía para gestionar todo el trámite burocrático, y bueno, evidentemente las personas que están en exclusión social que son vulnerables económicamente, pues digamos que tienen una preferencia, pero no es una cosa en la que los políticos entremos, es una cosa que determina los técnicos y nosotros simplemente resolvemos una vez que los informes técnicos son favorables. Tú me permites que te disida en este tema porque me parece muy interesante para los espectadores, son muchas las personas, quizás estamos ya yendo un poquito a mejor en la economía de nuestra provincia y en la economía a nivel nacional, pero es cierto que hay muchas familias que lo han pasado muy mal y que lo siguen pasando muy mal, porque hay quien está mejorando, pero hay otras personas que siguen sin trabajo y le sigue costando salir adelante. Y creo que esto es una apuesta muy importante del ayuntamiento y concretamente de vuestra concejalía para ayudar a los ciudadanos de Benalmádena. Nosotros le pusimos el nombre de rescate ciudadano en contraposición al rescate bancario. Nosotros veíamos una barbaridad cómo se habían rescatado a los bancos, cómo se habían modificado el artículo 135 de la Constitución y una serie de medidas que vimos que se habían tomado sin contar con la ciudadanía. Esto ha ido desencadenando en estos últimos años una destrucción de la clase media, también en Benalmádena, en unos sitios se ha sentido más que en otros, pero en Benalmádena había un problema que no se veía tanto porque la gente sentía vergüenza de reconocer que era incapaz de hacer frente a la renta del alquiler o de la hipoteca y nosotros teníamos claro y nuestra candidatura tenía claro que una vez que entráramos en las instituciones lo primero que teníamos que hacer es trasladar esa experiencia a la institución municipal. Evidentemente, la metodología cambia. No negociamos como lo hace la plataforma o las plataformas antidesahucios. Negociamos de otra manera. Desde las instituciones se puede negociar de otra forma. No vamos 30 personas con camisetas a presionar al director del banco de turno. Está claro. Está claro. Utilizamos mociones como la que te he comentado, acuerdos con distintas delegaciones. Tenemos un convenio firmado también con el Colegio de Abogados de Málaga que nos ayudan para casos muy complejos donde hay herencias de por medio o casos de ocupación y demás que se nos escapan y tenemos la infraestructura necesaria para hacerlo. Me parece un tema realmente interesante. Yo estoy muy sensibilizada con ese tema porque he vivido en programas de televisión que yo he participado, que he dirigido, he vivido incluso hacer directos en desahucios y es tan doloroso ver a las personas salir de su casa y ver las caras de esas personas que sufren porque tienen que dejar absolutamente todo lo que han ganado a lo largo de su vida con mucho esfuerzo, que estoy muy sensibilizada con ese tema. Pero sé que también otro tema que os afecta a vosotros aquí en Benelmádena y que esa actualidad en estos momentos es el tema del problema que existe con la empresa que está gestionando el tema de los jardines, de la jardinería, los jardineros del municipio. Para poner en antecedente a nuestros espectadores digamos que hay una subcontrata, el ayuntamiento contrata a una empresa para que sea quien se encargue de gestionar todo el tema de jardines en Benelmádena. Hay que hacer un poco cronología de este tema. El pliego de Parque y Jardines lo redactó y lo hizo el Partido Popular. Que ya no está en el gobierno, digamos, ahora mismo. No, pero ya estaba ese pliego redactado. Cuando se adjudica nosotros, Costa del Sol, si puede, estábamos en la oposición y nosotros votamos en contra. Fuimos el único partido que votó en contra de la adjudicación del pliego. Pero vosotros, para aclararlo, no es que no estuvierais de acuerdo con esa empresa a la que se le iba a ceder, sino que vosotros lo que queríais es que se llevara directamente desde el ayuntamiento. Nosotros apostamos por la remunicipalización de los servicios, pero por una cuestión muy simple. Porque remunicipalizando los servicios te ahorras el IVA y el beneficio empresarial. Eso supone un 34%, aproximadamente. Entonces sale mucho más barato. Es cierto que estas empresas disponen de una maquinaria que el ayuntamiento no tiene. O sea, la maquinaria se puede alquilar y comprándose poco a poco, etc. Eso como ideología es nuestra base en este tipo de temas. Pero votamos en contra no solo por ese motivo. El pliego, tal y como estaba redactado, suponía un millón de euros de recortes. El Partido Popular le llama a recortes, luego el PSOE salió diciendo que eran un millón de euros de ahorro. Para nosotros lo mismo. Da igual que cambie el lenguaje. No se puede cubrir el mismo servicio con un millón de euros menos. Eso nosotros sabíamos que se iba a convertir en un problema. Desde la oposición advertimos que eso era un problema. Y además aportamos una solución que la seguimos defendiendo y manteniendo. FCC no está cumpliendo con el servicio. Aquí quien sale perjudicado, evidentemente, siempre son los trabajadores, pero no solo son los trabajadores, son los vecinos y vecinas de Benalmádena, el turista que viene a visitarnos, que ve los parques y jardines que no están bien atendidos. Y seguimos defendiendo, salvo que alguien no argumente lo contrario, en que la municipalización de este tipo de servicios es la solución. Por abordar un poquito y por contar el tema de lo que está ocurriendo, actualmente son 63 jardineros los que están trabajando para esta empresa. Y según se quejan los jardineros, hay parte de ellos que no están trabajando en Benalmádena, que esta empresa los traslada a otros puntos y ellos dicen que quieren trabajar en Benalmádena. Bueno, esa es la parte más visible del problema. Desde aquí yo traslado el máximo apoyo del círculo de Podemos Benalmádena y de Costa del Sol si puede a los trabajadores de parques y jardines, pero nosotros sabemos que eso es solo una parte del problema. El problema fundamental no es que se manden siete trabajadores a Málaga. Estos trabajadores ya han perdido muchos derechos que tenían adquiridos de alguna manera, se han ajustado los salarios y ya han hecho un esfuerzo muy grande para que no hubiera despido hace ya bastante tiempo. El problema es que la solución que se está planteando, que no es la que a nosotros nos gusta, que es la redacción de un nuevo pliego, está tardando más de lo debido. Entonces, claro, no es lo mismo aguantar una situación durante unos meses para ver si mejora la cosa, ya poniéndose, yo también he sido trabajador de una multinacional durante 11 años. Entonces, soy consciente de que en determinados momentos los trabajadores hacen un esfuerzo. Pero claro, cuando ese esfuerzo continúa en el tiempo y no se solventa, pues llega la desesperación y yo entiendo perfectamente que se hayan puesto en cuelga. Por otra parte, la empresa que es Fomento Construcciones y Contratos, efectivamente, dice que es que el ayuntamiento le está pagando un millón de euros menos que lo que se había comprometido. En el pliego, tal y como estaba redactado, contemplaba un millón de euros menos de recortes. O sea, que ellos lo sabían. Esa era la realidad. Lo único que pasa es que mantener toda la plantilla con ese presupuesto y encima obtener beneficios, yo entiendo que es complicado para la empresa. Evidentemente, a eso hay que darle una solución. Lo vuelvo a repetir, nuestra solución es la que es, porque vemos que es la solución viable. El redactar un nuevo pliego que aumente los servicios y que permita que los trabajadores se queden en Mela Almadena y tengan unas condiciones de trabajo dignas, esa solución que a nosotros no nos gusta también está llegando tarde. Entonces, claro, yo deseo lo mejor para estos trabajadores. Veo que va a ser difícil la solución y va a tardar más de lo que parece. Ojalá esté resuelto mañana. Pero por lo que me llega de los compañeros del equipo de gobierno que están haciendo lo posible. Yo sé que están haciendo lo posible. Este problema nos perjudica a todos. yo sé que están haciendo lo posible pero la administración es muy lenta y es garantista. Todos los procedimientos se tienen que hacer adecuadamente y luego puede haber otro problema si sale el nuevo pliego y lo gana otra empresa que no es FCCC. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos trabajadores? Tendría que llegar a un acuerdo para que asumieran a esos trabajadores. Claro. Otro problema más. Eso sería un problema añadido. Claro. Entonces nosotros desde Costa del Sol si puede la solución la consideramos un parche y no es la que nosotros queremos para el municipio pero bueno somos muy conscientes también de la correlación de fuerzas en la que es y que aunque nosotros tengamos nuestra propuesta pues lo mismo no es considerada por el resto de partidos. A mí me gustaría que me contaras los próximos proyectos que tiene vuestro grupo de cara a Benalmádena. Bueno a nosotros nos gustaría que determinadas delegaciones funcionaran mejor. Nosotros tenemos en nuestra candidatura y dentro de Podemos Benalmádena gente muy cualificada tenemos técnicos de medio ambiente por ejemplo que están deseando de ponerse a trabajar por así decirlo para los vecinos y vecinas de Benalmádena. El problema es que bueno la situación actual y la manera también de cómo nos hemos presentado a los procesos y a las selecciones que ha sido un poco correr y atarse los zapatos. Nosotros hemos participado en muchísimas campañas en muy corto tiempo y es un partido que de la noche a la mañana ha saltado un poco y ha conseguido introducirse en las instituciones y bueno quizás nuestras ganas de cambiar las cosas entendemos que tienen que manejarse con unos tiempos distintos y esperemos que bueno pues ahora somos dos cuatro porque yo ya meto mis compañeros de Izquierda Unida y espero que en las próximas municipales pues seamos más y podamos hacer más cosas. Pues esperemos que así sea. Enrique García portavoz de Costa del Sol Si Puede Benalmádena muchísimas gracias por estar con nosotros por habernos acompañado y en próximos programas pues estaremos nuevamente hablando de Benalmádena. Muy bien muchas gracias. Y a ustedes les esperamos la próxima semana seguiremos hablando con más portavoces seguiremos hablando con más representantes del Ayuntamiento de Benalmádena y sobre todo lo que queremos es informarle y que sepan ustedes mucho más del municipio de Benalmádena. Que sean felices hasta la semana que viene. de Benalmádena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!